Hola gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo video para el canal Y bueno, hoy debo hacer un tour de mi mundo de Minecraft Van a decir que este chabón siempre hace tour Ayer subió un tour de su casa y ahora va a subir uno de su mundo de Minecraft Pero bueno, el perro está ladrando Marcos, tranquilo No, bueno, Marcos, tranquilo No, bueno, voy a hacerle el tour del mundo de Minecraft Le voy a dejar mi Instagram en la descripción Bautypecars, barra baja, o mil nueve ¿No? Y, ¿cómo se llama esto? Y mi TikTok, que me la acabo de crear hace poco Se llama Bautygamercalvo sin espacio Con mi canal de YouTube sin espacio Y bueno, voy a enseñar, van a decir que mierda hace esta acá No quieren enseñar el mundo, donde consiguen esa pala Que hace con esta skin de un lobo No sé Pero bueno, este es mi mundo Cerca de por acá reaparezco, ¿no? ¿No? Y bueno Tuve apta suerte con el respawn ¿No? No, no sé por qué Este lo creé Y alguien me había dicho que me creo una semilla cualquiera O sea O sea, uno me puso unas cosas No sé No sé No sé lo que estoy diciendo Creo que hay una... Está lo del dragón acá abajo Está lo del dragón acá abajo, creo Porque No sé O sea, como lo creé Me habían puesto una configuración Mi hermano ¿No? Creo que está el... Lo del dragón acá abajo No sé Como ven ahora estoy en Pacífico Para no cansarme O sea, no comer pan Y estar molestando con el ruido de comer pan No hay ese ruido Por eso estoy en Pacífico Para que no, Juan Bueno Aquí empezamos en el mundo Con una aldea Y van a decir ¿Qué mierda hace esa escalera ahí en la aldea? Eh... Bueno Es porque yo Estuve arreglando esta aldea O sea, la hice más linda Hice los caminos más bonitos ¿No? Este... Puse esto, ¿no? Para que... ¿No? Para que esto tenga más sentido Este camino que ven acá Lo agregué yo O sea, este... Este camino de hacia allá Lo agregué yo ¿No? Después está esto Esto así bonito Esto así bien puesto Esto, esto que lo... Lo puse así Con la pala O sea, todo... Todo lo arreglé el camino ¿No? Acá como... Esta fuente tipo Podría ser tipo la principal Estoy mencionado muchas veces tipo ¿No? Y esto acá Se lo voy a mostrar después de este camino ¿Ya vieron? Spoiler en lo que hay ¡Ah! No Hace menos de un... O sea, yo jugando hace menos De dos semanas Tipo, este mundo, ¿no? Más o menos Desde que lo empecé O sea... Ay, acá no era Mira, por acá No, desde que lo empecé A jugar bien bien O sea, porque antes Me lo había creado Pero me tuve que ir de viaje Y... Y bueno Por eso Entonces lo tengo Hace tipo un mes Pero empecé a jugar A jugar O sea, darle gan Y todo eso Hace dos semanas O... Bueno, no sé bien Pero pensar bien Las construcciones que hago Y eso hace una semana Pero bueno Acá vemos Bueno, comunica al pueblo Con esto Todo así Acá espacio Para un montón de cosas Esto O sea, me gusta así Tipo cuadrado Así que eso Lo voy a tener que Hablar un poquito después ¿No? Y acá vemos El camino que le dije Que le iba a mostrar después Esto todo así Bien cortadito Perfecto Uy, no Está esto acá ¿No? Y esto también Es otro camino Que... Acá no había camino ¿No? En el otro Sí había camino Estuve arreglando O estuve poniendo ¿No? Y acá Esto Esto era Sí sentía un camino Acá Todo roto No, más o menos hasta acá Pero yo decidí Hacer esto ¿No? Y ponerlo esto acá ¿No? Y bueno Queda así ¿No? Y todo esto Es muy lindo La verdad Me gusta Y bueno Esperen Bueno, acá estoy O sea, ustedes vieron Como si Era normal ¿Viste? Pero bueno Yo fui a hacer unas cosas En este mini corte ¿Sabes que estoy todo Porque un poco No, no sé No, acá que subí Todo esto Perfecto Esto acá bien Bien cuadradito ¿No? Ahí estoy haciendo Un poco de spoiler Aunque lo van a ver ¿No? Y acá Todo esto Es decir Esto ¿Qué es? Esto todavía no está terminado O sea Las construcciones Sí, sí Lo que traté de hacer Era un cofre No sé si Este es un cofre normal Y este es un cofre Que traté de hacer A ver Ya sé que Mirá ¿No? Tendría que romper A ver Espera No estoy contento Vamos a tratar de romper Tendría que romper Esto ¿No? Y tendría que hacerlo De diferente simétrico Para que quede más o menos igual ¿No? Pero como Esto Son caminos de tres ¿No? De la aldea y todo eso Con mi rama Y son caminos de tres Entonces Bueno Lo tengo que hacer así ¿No? Y puedo hacer la puerta Acá al medio Porque si no Quedan las muchas puertas ¿No? Porque si no Queda re re Y el demás ¿No? Y acá esto Ironía O sea Un cofre Ahí adentro Va a ser Una sala De cofres ¿No? Acá Va a poner marcos Esto lo hice hoy Marcos Voy a poner marcos acá Tipo Hace una salita de cofres Y capaz Si esto no me alcanza Pondría Por acá Yo que sé Una escalera ¿No? Y por esta parte Pondría El otro piso ¿No? No por esta parte El otro piso Y pondría Más cofrecitos ahí O que no sean tantos ¿No? Pero bueno Bueno Entonces siguiendo Este cofre Como ven No hice toda la parte O sea No hice toda la parte Delantera Hice todo Todo el cofre ¿No? No Es que esto Que es muy lindo A mi me encanta Esto Me encanta Me encanta Como me está quedando El mundo Vean ahora acá Esto Este camino acá ¿Qué es? No sé Si querés ver Y esto Ahí le digo Por qué está eso Ahí Todo por partes ¿No? A ver Vamos a seguir el camino Y vamos a bajar Por acá Como ven esto Acá sí Muy bonito Bueno Me empecé acá Esto Esto simulando Todo Una playa ¿No? Obviamente Ese portal Eso ahí Y esto No ¿No? Esto Esto obviamente Lo voy a tranquilitar Esto obviamente También Todo va a tener Surbar Pero hasta ahora Por acá Y van a decir Va a estar Tu casa Acá Lo veréis Hasta el final Lo van a ver Hasta el final ¿No? Acá tipo Una reposera Tacotá Proban Y si querés Sombra Mueve esto acá Bueno Lo vi Mueve esto acá Y listo No Acá Esto no está En la playa Pero lo decidí Hacer yo Venís acá Esto era mar O sea Quiero aclarar Que mirá esto acá Mirá esto acá Por favor Esto está en medio De la parte del mar Y no hay una generación Así De arena Y tengo que quitar Todo eso Si no esto era mar Y tuve que quitar Agua por agua Como ven Todo esto Esto lo agrandé Más y acá Tuve quitando Toda esta parte Así Esto más o menos En principio Era acá Y esto acá Miren si quieren Después les muestro ¿No? Como era antes Ni un mundo ¿No? Sin que lo remodelara O sea Como Sin nada Bueno Acá el miradero Esto antes Todo era agua ¿No? Tuve que quitar todo ¿No? Y acá Es tipo un miradero Abajo del agua Ve Peces A veces fin A veces calamar Y un montón de cosas ¿Ve? ¿No? Por abajo del agua ¿No? Y acá Bueno Una decoración Que le hice Porque si no quedaba Todo blanco Voy a seguir con esto Esto es un faro Simplemente un beacon ¿No? Un beacon Y acá va Ya hace dos semanas Si estoy loco Si O sea Un beacon Acá no pinta nada Si ¿Y por qué no puse ¿No? ¿Y qué tiene acá? Bueno Esto Por adentro Así Para decoración No Es sino Uno útil Acá está combinado Con oro Si igual No O sea No es que cambia nada Si pongo oro ¿No? No Si es como uno normal ¿No? Si combinas bloques Y acá Bueno Estoy poniendo la otra capa Pero lo pongo por acá adentro Y después voy reemplazándola afuera Mi hermano Me está molestando Me pesadito ¿Qué puede ser? No Acá el beacon No Lo puse acá Y esto Bueno Tuve que aprender Obviamente no va a haber un cuadrado así de la nada Esto lo simulé como si fuera una montaña normal No sé si salió bien O no Voy a una montaña Y capaz no es así No es así subiendo y todo eso Trate de simularla Bueno De haber una cosa con esa forma Y o no Por acá A la izquierda Eso me lo voy a quitar Esto voy a hacer un espacio Capaz por ahí No Acá está el nether No tengo nada Literalmente Nada en el nether Así Tengo algo Lo más propiado De los que tengo en estos cofres Que después los voy a pasar De allá Libros No Esto TNT Esta etiqueta Almirarlas Más esto Que esto lo consigue en el templo Una campana Esto no sé por qué tengo tanto Tengo un mapa desconocido Tengo un mapa del tesoro Tengo otro mapa Tengo 34 diamantes Que voy de mina No Mira De hecho Tengo dos minas cerca No Pero también Tuve que encontrar Encontrar el tipo Diez diamante acá No Y el resto En minas O sea Sin picar O sea Esto todo lo piqué yo Ahora van a ver Que tengo un montón de piedra En un cofre ¿No? Veis El tipo Túnel hacia allá Túnel hacia allá Un poquito hacia acá Y fui yendo hacia los costados Y ahí encontré Tipo diez Pero después En una mina normal O sea Re grande La mina ¿No? Así Estos son túneles ¿No? Y en la otra mina Encontré como Al más Es muy simple La verdad No es que mi mundo Este Muy Muy avanzado Pero bueno No como ven Acá Ahora yo mostré este Acá Tengo dos cabezas Wither Ahora muestro Y una mazana encantada Que encontré Ahí también En la fortaleza Que hay Dos maturas Huesos Que estuve matando Mientras mataba Estos Estos Wither ¿No? Los conseguí un montón Ah También había esqueletos ¿No? Vanitas de blaze Y después acá Vieron Todo esto ¿No? Esto transformado Esta También hay escaleras Que hice para Para las aldeas Estas piedras Que le había hecho Sin querer Todo esto No No es que tenga Mucho mollo Mucho Acá un horno Sin nada Un caldero Sin más Y esto Un cortapiedra Ahora muestro bien Nether Como dije Estoy bien pacífico Para Para no estar molestando Como corra Y los enemigos ¿No? En mi mundo Está bien iluminado Bueno El Nether No se ilumina Obviamente No A ver ¿Dónde era? Allá Allá Me tocó Una fortaleza Re cerca Y bajo Por esta parte Ah Y aparte A ver Si me quité daño Relaja Acá Hay Un A ver Esta cosa Un Portal En ruinas ¿No? Y ahí voy ¿No? A eso Para que Consegui las cosas Y acá Sí Acá No me acuerdo ¿Qué estaba diciendo? Como que Viste ahí Porque me había Hecho algo Mi papá Algunas cosas Es un árbol Gigante Es un árbol Gigante What the fuck What the fuck Mira ese árbol Bueno Una cosa De bioma Rojito Y no tengo Mucho más Cerca La verdad Este Pura arena Esto de alma Más atrás Tenía Un bioma Azul Pero bueno No vale la pena Mostrar un bioma Azul Simple y sencillo No No me interesa Mucha gente Y uno acá Venís A ver Le voy a mostrar Esto ¿Qué esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Voy a entrar acá Parece medio feo Acepto No Y acá Pondría un aldeano Y dice Mi papá Y la rentación De calle 750 pesos Cada hora Entonces Le sigo Chabón Vení acá Le vas por este Caminito Te agarrás Esto simulando Callar Venís Y te vas ¿No? Pase y sencillo Para toda la familia ¿No? Y bueno Acá Es un camino Arenica Con esto La verdad Usted Mucho Y bien Miren esto Cómo se ve acá Eh Todavía no tapé Esto por acá abajo ¿No? Para que se vea mejor Pero bueno Lo mismo Lo mismo Total Nadie Abajo Desde acá ¿Por qué abajo Está iluminado? Ah Porque está esto No Bueno Me muero No Me puse en fácil Compré esto Para no molestarlos No Ves esto Desde acá Y te parece Re lindo Esto No Este miradero Después de acá Vení esto También acá Ay no 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 Lo rompí esto No Con la líneca Acá Una cosita Acá En la antorchita Esto Que no Adivinan Que es Una zona Para pescar Vení acá Lanzá tu caña Y Y Pam Pecar Pam 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 Pecar 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 Después acá Seguimos adelante No Hay una cosa Más adelante Esto Para después Hacer otra cosa No Y acá Mira esto Lo bonito Que es Un puente útil O sea Mira esto Lo hice yo Sin ningún tutorial Porque si hubiera hecho Un tutorial Me hubiera salido Miren ese mejor Lo admito Porque soy malo Construyendo Mira ese cofre Eso no te parece No un cofre Y este puente Bueno Este puente ¿Por qué no hice Esto un camino normal? Para que los calles Pasen por acá abajo ¿No? No vas a venir Con calle Y te tendrías Que dirigir así Para ese lado Pero bueno Puedes pasar Abajo de este puente Y después Está todo el mar ¿No? En ese también Pero bueno Acá Lo que lleva esto ¿No? Acá Ves como está Todo esto así De limpio Pero esperen Van a decir Esta Esta era una isla Pero no No así era la isla Mira mil veces Mejor Mira esto O sea La tuve engrandando Y mira Tuve que quitar Esto así Era como 5 más allá Pran 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 Quitar Poner arena No Todo Y después Esto es un tipo Unas cabanitas Que te rentás ahí Tan Con miradero ¿No? Mira Y listo No es tan sorprendente No No es sorprendente Decís Una cabaña Pero una cabanita Acá Después en el mar Te rentan Unos calles Por el día Va a pescar Por un día Va con un callo Te va a pasar bien Te entra Te entra De la reposera Después va un rato A pescar Y Después De estar Un rato En la cabaña Con wifi Con un router No hay fiber Que porque Fiber Te van a pagar A la mierda Porque me van a mí No No pero bueno Eso es todo Lo que tengo en mi mundo No es mucho Ahora les voy a mostrar El mundo A ver El mundo Si O sea ¿Cómo era el mundo normal? Y después ¿Cómo lo modifique yo? ¿Para qué? Eh Si Como una morguecita Este Mi mundo Tengo una copia Que era para ¿Cómo se llama esto? Para ver bien Las medidas del coso Las cabanitas Que había hecho ¿No? Y no van a ver Cómo era esto Antes Aunque Acá Aparezco Acá al ladito Pero voy a tratar Que no vean nada Y ver Como tipo Antes del mundo No A ver Eh 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 Voy a ir Yendo hacia arriba El spoiler Bueno ¿Cómo era esto? Mira esto O sea Mira esto ¿Cómo era antes? Mira esto ¿Cómo era antes? En serio Mira esto ¿Cómo era antes? Mira esto Mira esto ¿No? Mira esto Esto como era antes Pero mirarlo 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 Es así Sin lado alguno Esto así En ningún lugar Esto por una montaña Esto acá Esto así Y esto Vieron como Como lo arreglé ¿No? Este era un mundo Así normal A ver ¿Qué miedo? Entendiendo mensaje ¿Qué miedo? No hay un grupo Que tengo Entendiendo Y de los cosas Que tenía acá 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 O sea Así normal No Espera Acá Estuve rompiendo Para ver Como fue delante No como Estaba medio roto Estaba más o menos así No un poquito Un poquito más chiquito Porque tuve Estuve rompiendo Pero era Más chiquito ¿No? Era tipo algo así Y lo que yo lo convertí ¿No? Acá yo tenía pensado Hacer Un faro así gigante Para arriba Todo Me hice el faro Todo el otro faro El faro del beacon No Pero mirá esto Como era antes Acá estaba el coso ¿Eh? ¿Qué? Mirá esto Como era antes No No puede ser Como no Son re pesadito Mi hermano Me estaba re molestando Mirá que esta Como de chiquita Era antes Y mirá acá al lado Como era todo esto Tuve que quitar Poner a la arena Todo Nada Nada Un trabajo No Esto que lo quité Esto que lo quité También Esto Esto ¿Qué? No Esto tirado Sin sentido Algo No Eso es ahí Ajá Y bueno Acá hemos hecho Esto era antes Y después Lo terminado La idea Bueno El estudio Yo iría acá Hay gente Este es el tour del mundo Muchos tours Pero me gusta hacer Tuvo Y la paz Si veo Dos likes Como se llama esto Subo videos Jugando en el mundo No Es que bonito Este Adiós ¿Cómo se llama esto? Subiendo Esto Es que Nos vemos En el próximo video Adiós ¿Puedo ver?